¡Qué categoría! La tía Petro Torrizato, ahí en el servicio, impresionante ¡Glubo, aplauso a todos los valientes! ¡Vamos, presidente Rocío Ayala! ¡Oye, Almiria Medina! ¡Cantifantes! ¡Impresionantes, señoras y señores! Ya edifican, señor coordinador Rocío Ayala ¡Vamos a ingresar completo! ¡Vamos a ingresar completo para cerrar con el Club de Ginetes Alto Paraná! ¡Impresionantes! ¡Fíjense! ¡Fíjense el poderío! ¡Fíjense el poderío del Club de Ginetes de Amazonas Alto Paraná! Se prepararon con todos, señores, para venir a decir sí a la fiesta patronal de Santa Rosa al querido y gran amigo José Silón Barrios Peralta y a su excelente comisión directiva Club de Ginetes de Amazonas Alto Paraná ¡Impresionantes, señores! Aprovechamos este momento para invitar para el gran aniversario del Club de Ginetes de Amazonas del Paraguay el próximo 29 de octubre en la ciudad de Carapéhuac ¡Sí, señor! Con el sonido que recorre todo el Paraguay está el audio de fin de representadores y los mejores grupos del país José Raúl Ya está amanecer y agrupación San Salvador Sombrero al viento ese redoble de caja, maestro quiero pedir ese redoble de caja, maestro Alto Paraná Ahí está el primer presidente, el doctor Abogado Canfranco está el coordinador general, don Vidal Ayala está la presidenta, Rocío Ayala Impresionante Doña Elvira Medina Doña Elvira Grato como siempre Alto Paraná Yo creo que tenemos al primer candidato para ganar el primer premio Yo creo que está temblando ya está saltiteando la vaquilla por ahí ¿Dónde está el licenciado José Simón Barrios Peralta? Me imagino que hay Encontré 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19 caballos, sí señor 19 integrantes 19 integrantes Ahí viene Balbuena Y formado como Juan Franco Muy bien El verde de la floresta y el blanco de la paz Me gusta el color de la camisa El club de jinete del Alto Paraná Actual presidente honorario del club de jinete de Amazonas del Paraguay